Cholao Santi Erolín El original Aquí están haciendo Cholao ¿Midoni vos sos de acá? De Pereira Bueno, por ahí viene la cosa Este es el Cholao Permiso yo me lo meto por acá ¿Y qué es un Cholao? ¿Qué lleva un Cholao? Maracuyá, banano, crema de leche, piña, banano, marmelada ¿Y eso es? ¿Qué más? ¿Miel? Fresa, leche condensada y miel O sea, tiene más cosas No, 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 antes yo me lo estoy metiendo a ranch ¿Y eso es originalmente de Cali? De Cali, en Valles Aquí está En la 70 En Medellín Cholao ¿Y un pequeño? Sí, por favor, un pequeño Y ya van a ser el mío Cholao Entonces, hielo Hielo, sabrizante Sabrizante Maracuyá Maracuyá Banano No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Si, por favor, un pequeño Óster de la ciudad ¿Cuánto llevas vendiendo Cholao? Acá vamos para cinco años ¿Acá? ¿En este punto? En este mismo punto, sí señor Cinco años, la pena lo vengo a ver Esta es crema de leche, esta es piña Esta es guadalabana Esta es guadalabana Mermelada de piña Y de mora Tereza La leche condensada Lechereza Este del vino Ahí está pues Tiene una cucharita y pague Y nos vamos